A la ventana y verás la aurora y verás la aurora Cuando unita bolsillo que ve que ya es hora, ve que ya es hora Asúmate a la ventana y verás la aurora y verás la aurora Y al salir es el sol Justo a las dos nos iremos ahorita Tú llamarías de un reloj, oye María no Oye cariño si me quisiera yo tener cara, yo tener cara Una lanchita de reloj, para que paseamos, para que paseamos Luchita linda, si me quisiera yo tener cara, yo tener cara Una lanchita de reloj, para que paseamos, para que paseamos Vivo tiruquita, viva palomita, venite mamita que te voy a juntar Ay, como un chita, y con la choncita, venite mamita que te voy a juntar Adiós